Tu corazón sabes porque sufro yo, saldó por el mundo, recorre tu amor Hújame el cariño de tu corazón, sabes porque sufro yo Saldó por el mundo, recorre tu amor Tu vida, la compasión, tu humilde corazón Hoy es otra cosa, lo mismo que crees La, 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 la Tanto por el mundo, recorre tu amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!